Estoy perdiendo el control En mi vida junto a vos No es que quiera controlar Quiero volver a ser suyo Un gato de corazón No lo puede permitir Ahora me siento un rato Pues no me dejas vivir Y ahora estoy Esperando que vuelva mi corazón Y en vez de por tu compasión Ya no puede aguantar Y ahora estoy Esperando que vuelva mi corazón Y en vez de por tu compasión Ya no puede aguantar Estoy pensando en que ya Y tengo ganas de hablarme Todo me aburre mi amor Solo con vos quiero estar Esto es una enfermedad Y yo me quiero curar Pero vos no me detrás Me gusta enfermarme más Y ahora estoy Esperando que vuelva mi corazón Y en vez de por tu compasión Ya no puede aguantar Y ahora estoy Esperando que vuelva mi corazón Y en vez de por tu compasión Ya no puede aguantar Ya no puede aguantar Y ahora estoy Esperando que vuelva mi corazón Y en vez de por tu compasión Ya no puede aguantar Y ahora estoy esperando que vuelva mi corazón Que deja por tu compasión Ya no vuelve a conocer Gracias por ver el video